la primera etapa de la realización de un peeling con ácido glicólico es desmaquillar a la paciente se lleva a cabo con la ayuda de una gasa y un producto desmaquillante y desengrasante una vez desmaquillada la paciente se protegen los ojos por medio de protectores específicos así como también las áreas sensibles con ayuda de una crema hidratante a nivel de los labios y del ángulo externo de los ojos se extrae el producto del recipiente con la ayuda de un pincel y se aplica homogéneamente sobre la totalidad de la superficie a tratar podemos repasar sobre ciertas áreas como el mentón una vez aplicado el producto se observa la paciente veremos la aparición de un eritema se neutralizará con una solución específica la neutralización se manifiesta bajo la forma de blanqueamiento a nivel de la piel del paciente al finalizar la neutralización pulverizar con agua termal con el fin de aliviar la piel del paciente la última etapa del peeling consiste en aplicar una capa gruesa de crema calmante sobre la totalidad del rostro dejándola el tiempo necesario y 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